Vamos a resolver el problema que os planteé ayer acerca de este flujo entre dos cilindros concéntricos. Si recordáis, como lo tenemos muy reciente, os planteaba una situación un poco diferente a cómo lo resolvimos, que era considerando cuál era el resultado del flujo laminar y estacionario entre dos cilindros, dos paredes cilíndricas de radio R y radio 2R. Tenemos fluido entre ellas. Nos dicen las masas también de las paredes cilíndricas, muy delgadas. Entonces, cuando alcanzamos la situación estacionaria y laminar, teniendo en cuenta que el cilindro central interno... Sí, adelante. El cilindro interno lo mantenemos fijo y el cilindro externo lo hacemos girar con una velocidad angular omega gracias a un motor. Necesitamos que el motor realice un par para poder mantener esa situación debido al rozamiento, a la viscosidad que tiene. Vale, entonces alcanzamos una situación estacionaria. Y esa situación estacionaria venía dada, si recordáis... Bueno, pues aquí no está fluido. Entonces, esto lo hacemos girar, por ejemplo, en este sentido. Y este... Y este es cero. Está sin girar. Se mantiene salvo. Escribimos. 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 El ruido tiene... La sigarro, viscosidad, no? Y hacemos lo suficientemente largo en los tubos para que nos podamos olvidar de los efectos en el gesto. Entonces tendríamos que todos los elementos de fluido... Cada elemento sigue una trayectoria circular con una velocidad angular omega que era... pues de esta forma. Eso lo vimos y lo demostramos. No necesito ni siquiera ahora, digamos, coger los apuntes o coger el vídeo, coger el libro para ver cuánto vale A y B. Lo podemos determinar muy, muy rápidamente. Simplemente imponiendo las condiciones... Las condiciones de contorno. Podremos... Podemos determinar... rápidamente el valor de las constantes A. Entonces tendríamos... Así ya tenemos la expresión correcta. O sea, lo importante de aquí era recordar o comprobar o consultar que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con el eje. Entonces tenemos que imponer que omega es igual a cero. Es un fluido viscoso. Tenemos la condición de no deslizamiento en las paredes, interna y externa. Entonces el fluido justo en contacto con esta pared interna tiene que tener velocidad angular. cero si R es igual a R. Eso significa que tenemos una ecuación que es A más B dividido por R al cuadrado. Y omega, ahora fluido que está en contacto con esto, tiene que tener la velocidad angular de la pared externa, omega, si R es igual a 2R. Es decir, que tendremos otra ecuación que es omega igual a más B dividido por cuidado 4R al cuadrado. Es 2R. Solo tenemos estas dos. Podemos, por ejemplo, de esta rápidamente A va a ser igual a menos B dividido por R al cuadrado. Sustituimos en esta otra. Entonces tendríamos omega igual a menos B dividido por R al cuadrado más B dividido por 4R al cuadrado. Es decir, que podemos sacar factor común B común B dividido por R al cuadrado y tendremos entonces menos 1 más un cuarto, es decir, menos 3 cuartos. omega es igual B, o sea, omega va a ser igual a menos 3 cuartos de B dividido por R al cuadrado. Ahora, ahora lo pongo arriba así. Voy a borrar. primer parámetro. Tenemos que B va a ser igual a menos 4 tercios de omega R al cuadrado. y la otra pues tendríamos que había puesto que A era A era menos B o sea, que tiene que ser 4 4 tercios de omega. No, porque está todo dividido por R al cuadrado R al cuadrado se me va. ¿No? Está bien. Tengo aquí A menos B o sea, que más omega dividido por R al cuadrado y ya lo tengo. Es decir, que tenemos la expresión o sea, como veis, no se tarda nada en hacer. O bien, uno puede coger yo no sé si se tardará más tiempo en buscar o en hacer. Es decir, que tenemos en la situación estacionaria vamos a sacar factor común 4 tercios omega 1 menos si no me equivoco esto es dividido por R al cuadrado teníamos B dividido por R al cuadrado es decir, que estoy sacando factor común ¿vale? muy bien pues ya tenemos lo que nos o sea, que partimos de esta situación y para mantener esta situación necesitamos un motor que realice un par si no pues naturalmente debido al rozamiento se frenaría bien ¿y qué nos decía el enunciado? que una vez que tenemos esta situación pues en un momento dado dejamos que los cilindros giren libremente las paredes cilíndricas perdón externas giren libremente sin rozamientos de ningún tipo es decir, paramos los motores y los rodamientos son de tal manera que tan perfectos que puede girar eso sin sin pérdida de energía mecánica muy bien entonces ahí es lo que discutimos con todos los grupos ayer decir, oye, ¿qué va a pasar en esa situación? pues efectivamente que el cilindro la pared cilíndrica exterior pues se va a ir frenando por el fluido pero a su vez la pared cilíndrica interior va a ser acelerada una es decelerada y otra es acelerada hasta que naturalmente uno dice va pasando el tiempo y naturalmente entre capas de fluido también está pasando una son deceleradas cuanto más externo las más internas son aceleradas y uno dice pues entonces lo que se está ocurriendo ahí es que se va a igualar las velocidades angulares ¿de acuerdo? hasta que todas giren con la misma velocidad angular claro, en ese momento es cuando desaparece el efecto de la viscosidad entonces a partir de ese momento es cuando ya gira todo hasta el infinito y esa es precisamente la pregunta que nos están haciendo ¿sí o no? determinar la velocidad determinar la velocidad angular con la que giran el fluido y los cilindros porque ahí uno no sabe en principio cuánto tiempo va a tardar eso por eso puso tiempo todo lo que queráis hasta que se alcance puede que el tiempo sea infinito y se alcance esa nueva situación estacionaria que es la que tenemos aquí y luego pues una vez visto eso determinar cuál cuánta energía se ha disipado por el voy a decir por el rozamiento desde la primera situación hasta la última muy bien entonces uno puede acoger la segunda ley de Newton es decir Navier-Stokes y resolverlo o bien intentar entender cuál es el principio que hay el principio de conservación que hay detrás de la ecuación de Navier-Stokes en este caso es un movimiento de rotación si nuestro sistema sistema que estamos considerando está formado por las paredes cilíndricas tienen por cierto os dije no una masa esta M y esta 2M y el fluido entre medias ese es mi sistema entonces yo me tengo que fijar en cómo son las fuerzas externas a ese sistema los momentos porque es el movimiento de rotación para ver si se conserva el momento angular es decir que la segunda por decirlo así la ecuación de Navier-Stokes que no es nada más que la segunda ley de Newton para los elementos de fluido del momento angular y esto si me sonreía porque estabais buscando una yo creo que está hombre se pierde no se pierde es mucho tiempo por ejemplo toda la clase de ayer pero bueno os sentís yo creo que por el tiempo no estabais presionados ayer o sea que ahí ya es es decir pueden buscar donde a ellos les guste solo hubo creo que un grupo que vio los vídeos que tenía yo grabados y por dio la casualidad de que cuando yo pasé en el pantallazo que vi en el vídeo estaba esta expresión no me acuerdo con quién de vosotros está aquí en el aula entonces era precisamente esto en lo que me tengo que fijar y ahora digo anda lo que hacemos cuando paramos los motores y dejamos eso libremente es esto es la suma de los momentos de las fuerzas externas al sistema el sistema fijaos que importante lo dije claramente el sistema son los dos cilindros dos paredes cilíndricas más el fluido entre medias entonces la viscosidad que naturalmente está realizando y la presión el radiante de presión que tenemos eso lo discutimos antes eso son fuerzas están ofreciendo fuerzas pero son fuerzas internas por lo tanto esas me puedo olvidar a la hora de ver si se conserva el momento angular total él es es el momento total del sistema es decir el momento angular de una pared de la otra pared es ahí donde interviene la masa entre otras cosas la masa de las paredes cilíndricas ¿de acuerdo? entonces tendremos que lo que sabemos es lo importante es que es constante a lo largo del tiempo muy bien pues vamos a ver cómo es el momento angular justo en el instante en el que total en el instante en el que en el que apagamos el motor en la situación en la situación es decir que tendremos poner una ecuación ya aquí L en la situación estacionaria inicial tiene que ser igual al L aquí en esta expresión naturalmente pues es el momento angular el equivalente en el movimiento de rotación al momento la cantidad de movimiento al momento lineal entonces ahí va a aparecernos naturalmente cómo cómo es la velocidad angular de todos ellos todos se mueven con la misma velocidad angular aquí es donde nos va a aparecer la incógnita que nosotros buscamos que es no sé qué letra utilizar utilicé ahí una pero voy a poner omega como la omega con la que va a girar todo muy bien pues vamos primero a por por lo de la izquierda tendremos que expresar esto y luego lo de la derecha vamos a ver en la inicia tendremos que considerar en el L total el L del cilindro interior más el L del cilindro exterior más el L del fluido vamos a primero por el dejamos para el final el interior perdón para hablar el momento angular del cilindro interior es bien fácil es cero no rota entonces vamos a ver cuál es el del cilindro estos son vectores naturalmente el vector es a lo largo del eje de los cilindros por lo tanto solamente voy a poner el escalar correspondiente a la componente a lo largo de ese o sea que ahora ya voy a quitarme el signo teniendo en cuenta que su dirección y el sentido viene dada por la regla de la mano derecha lo del sentido ¿vale? entonces el L del cilindro exterior ¿cuánto será? ahí es donde viene que los paredes muy delgadas muy delgadas del cilindro toda la masa entonces se encuentra a la misma distancia que es 2R es decir que tendremos la masa que es 2M cuidado aquí con lo del o sea que es la masa de la pared cilíndrica exterior voy a ponerlo así entre paréntesis por a qué distancia se encuentra al cuadrado que es 2R al cuadrado ¿de acuerdo? eso sería digamos el momento yo lo que estoy expresando aquí es el momento de inercia y esta la velocidad angular con la que está girando ese cuerpo que es un una pared cilíndrica como toda la masa se encuentra a la misma distancia y toda se está moviendo fijaos con la misma velocidad que en este caso va a ser omega mayúscula solo entonces esta expresión que he puesto yo aquí la entendéis entonces tendríamos aquí por omega porque es el momento angular esto sería el momento de inercia ¿y no puede haber un medio? no no un medio será cuando miremos en la energía cinética la energía cinética de rotación la de rotación entonces tendremos un medio de i por omega al cuadrado ¿sabe? o sea que es el equivalente con el movimiento lineal otra vez sí ahí por algunos vi pues eso claro que miran y en el caso general y lo dije yo creo si no me equivoco pues en el caso general tenemos una relación que es más complicada cuando no tiene simetría cuando el eje de rotación no es un eje de no es un eje de simetría del cuerpo entonces resulta que que el momento angular el vector momento angular y el vector velocidad angular no tienen la misma dirección en el espacio bueno mejor dicho ahí os lo he dicho vamos a ser finolis que para eso luego lo pongo si es un eje de simetría entonces el momento angular y y la velocidad angular tienen la misma dirección en el espacio pero puede que el cuerpo no tenga simetría ninguna sea una patata por así decirlo entonces uno dice ah pues entonces no va a poder pasar no entonces lo que tenemos son los ejes principales no sé si pues si os suena entonces si fuese una dirección de uno de los ejes principales de inercia entonces tendríamos L y omega pero todo ese rollo es bonito para mecánica de sólidos iba a decir muy bonito para peonzas y cosas de esas en vuestro caso naturalmente estamos con la física de primero que es esta en algún sitio tengo que utilizar yo también eso que saca el profesor del apuro rápidamente eso como habéis visto ¿no? ¿de dónde había puesto yo? vale es decir que tendremos aquí tendríamos aquí dos M o sea ocho perdón ocho ocho M genial además esto nos permitirá ver porque el interesante es el del fluido naturalmente o sea que si pongo M0 pues ese me podría haber olvidado pero lo puse pensando eso para forzar decir ahora tengo que pensar en el fluido en el fluido como también uno puede pensar como capas como paredes cilíndricas muy delgadas cada una de ellas entonces el momento angular total del fluido claro cada uno tiene una velocidad angular en la situación inicial es decir que yo no puedo así a palo seco decir bueno pues el momento de inercia de un de un anillo cilíndrico ¿no? es tal multiplicado por la velocidad angular claro pero ¿qué velocidad angular? si cada elemento de fluido tiene una velocidad angular diferente entonces no puedo hacer eso sino que tengo que dividir el cuerpo en los elementos de fluido cada uno en elementos que tengan la misma velocidad angular es decir paredes cilíndricas ¿no? va a ser hacerlo así de cada capa cilíndrica capa cilíndrica concéntrica muy bien o sea que claro tendrá un momento angular que es infinitesimal o sea y estoy sumando para todas las una suma para todas las voy a hacer aquí un dibujo así que yo me estoy fijando y esto está girando con una velocidad angular omega y se encuentra una distancia o sea se encuentra entre R y R más diferencial de R que ahora tendremos aquí que cogernos y decir vale pues tendremos como es el momento de inercia de de esta de esta pared cilíndrica muy delgadita tendremos otra vez toda la masa la masa la masa vamos a ver que masa tenemos aquí de fluido supongamos que tiene una longitud H el tubo H no quiero utilizar L por la razón de que estoy utilizando L para el momento angular y si no nos liaríamos entonces tendré el volumen tendré toda la masa para ver la masa diferencial de M tendríamos aquí vamos a ponerlo de esta manera diferencial de M la masa que tiene tendríamos la distancia al eje de giro tendríamos R al cuadrado ¿no? y tendríamos por omega eso para todo el mundo ¿lo veis? esto tendríamos ahora diferencial de M lo voy a poner por separar si omega va a depender de R sí pero si pongo eso estaba tentado pero si pongo eso a lo mejor pensáis que está multiplicando por R o sea que esta es la velocidad omega esta que voy a ponerlo aquí que depende de R entonces tenemos vamos a ver cuál es el volumen tendremos la altura del de la pared cilíndrica esa luego tenemos el volumen cojo las tijeras corto 2 pi R diferencial de R 2 pi R diferencial de R por H por Rho va a ser la densidad o sea que eso ahí tenemos ya nuestra nuestra masa vamos a sustituirlo aquí H 2 pi R diferencial de R Rho por R al cuadrado por omega y ahora voy a sustituir omega por el valor que ya tenemos en la situación voy a borrar aquí esto por omega teníamos 4 tercios ¿no? 4 tercios de un segundo no lo tengo aquí 4 tercios en algún sitio lo tengo 4 tercios de omega mayúscula por 1 menos R al cuadrado dividido por R genial y esto entre los límites de integración R igual a R y R igual y ahora vamos a ir con cuidadito vamos a sacar las constantes H 2 bueno tengo aquí 8 pi vamos a poner 8 en 8 tercios 2 4 3 pi pi ro ro omega omega ya está las constantes desde R hasta 2R ahora tengo R al cubo R al cuadrado voy a borrar voy a borrar aquí me recordáis el de la pared cilíndrica exterior ro o sea que tendremos H 8 tercios 8 tercios de pi ro omega y ahora tenemos aquí dos dos integrales tenemos la primera vamos a resolverlo ya R al cubo tendremos un cuarto de R a la cuarta y luego tenemos R al cuadrado por R al cuadrado menos un medio R al cuadrado y perdón un tercio un segundo tenemos R al cuadrado tenemos aquí R al cubo menos R al cuadrado por R entonces tenemos un medio de R al cuadrado por R al cuadrado sí mayúscula y minúscula entre R bueno es decir que tendremos H 8 tercios de pi ro omega ahora que tenemos aquí un cuarto dos R al cuatro R a la cuarta no perdón 16 que es dos elevado a cuatro 16 16 R a la cuarta menos un medio de R al cuadrado ahora sí tenemos cuatro R al cuadrado estoy con el límite superior y ahora tengo menos el límite inferior será menos un cuarto de R a la cuarta menos con menos más un medio de R al cuadrado por R al cuadrado de R a la cuarta esto es R a la cuarta simplemente ahora tenemos aquí un cuarto 16 estos son cuatro ¿no? estos son dos es decir que aquí tenemos dos R a la cuarta aquí tenemos menos no más perdón más un cuarto de R a la cuarta es decir que tenemos todo ello 8 9 cuartos de R a la cuarta aquí menos un cuarto más un medio o sea que tenemos dos cuartos menos un cuarto un cuarto un medio dos cuartos menos un cuarto más con menos ¿no? no sé si tengo más un medio menos un cuarto lo estoy haciendo o sea lo estoy haciendo así según voy más no tenía aquí ¿cómo que es dos? aquí tengo cuatro R a la cuarta a ver no que no puedo decir las dos sin vuelta o sea tenía cuatro términos tenía 16 entre 4 4 y luego tenía 4 entre entre 2 2 o sea que ahí fui borrando y ahora estoy puse aquí esta raya aquí 2 R a la cuarta ¿no? soy lento o sea voy haciéndolo así por y ahora menos un cuarto de R a la cuarta más un medio de R a la cuarta ¿no es menos un medio de dos R a la cuarta? no 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 porque aquí tengo fijaos tengo el límite tengo el valor en el límite superior menos el valor en el límite inferior el menos con el menos es un más no pasa nada pero vamos el resto si estáis de acuerdo conmigo ¿no? o ya no o el resto es que pasa del todo ¿sí? ¿seguro? ¿sí? iba a ser malo con los militares lo que pasa que si soy malo luego a lo mejor tengo que buscarme y editar el vídeo voy a ser malo cuando estaba en Zaragoza en el año 81 y entré en el colegio mayor donde estaba yo como ahora algunos de vosotros había un curso de ingreso en la academia militar de Zaragoza muy duro o sea que eran gente que o sea que estaban allí fijaos o sea con la edad con la que entraba yo todos en la universidad ellos estaban un año preparando el bueno un año o lo que necesitase porque ahí también no sé cuántas cuidado eh en eso eran muy duros no debían dejar muchas veces porque había gente que repetía pero no no veías así gente ultra repetidora lo cual quiere decir que debían tener un límite no me acuerdo bueno entonces en el año 81 era me voy a meter con los militares por los cabezones como decía Oscar lo de la guerra de las Malvinas o sea cuando yo por eso son momentos en la donde estaba yo pues estaba en Zaragoza y claro me acuerdo las discusiones no las discusiones en la forma de hablar las conversaciones ahí en los pasillos con los y me acuerdo de uno pues eso que estaba en ello y dice esto lo tienen lo tienen a huevo los argentinos les van a dar pal pelo a los vamos así eso es mío es que su opinión era digamos finamente que digamos los británicos lo tenían crudo también debía ser cabezón por eso cuando pienso digo Dios mío digo espero que nos como haya llegado a ser teniente general vamos es una broma porque yo me llevaba muy bien con todo nos hay muy cabezones como él digo porque yo reconozco que defendí la posición contraria no porque tuviese un ánimo contra los argentinos que tengo familia en Argentina como muchos de vosotros tendréis por emigrantes en la historia o sea que zoritas hay por ahí entonces no tengo ningún no tenía ningún ánimo de hablar contra mis familiares argentinos iba a decir pero bueno conociendo nuestra herencia pues nada dos o sea que estos son ocho cuartos o sea que tenemos nueve cuartos ha quedado fino se puede poner en youtube no ahí no sale tu no sale tu apellido o sea que no te preocupes ni tu graduación ni tu número de placa o como se diga vale de acuerdo es decir que tenemos aquí un 3 y aquí un 2 es decir que tenemos un 6 h pi rho omega r yo no soy me considero que hago los cálculos muy muy lento y creo que lo estáis viendo estaba acordando ahora del ya de contar historias rápidas un gran físico quien era ah no este quien fue quien fue la primera en el test en el en uno de los test de las bombas atómicas no sé si el primero uno de ellos pues dice la leyenda quien era Fermi no Fermi no bueno cogió un trozo de una hoja de papel la rompió en trocitos entonces la soltó eso sí que es mecánica de fluidos en el momento en el que llegó la onda de choque de la de la bomba atómica de la explosión soltó los papeles entonces por el desplazamiento que sufrían los papeles en el aire se pudo analizar cómo era la onda de choque que le llegaba y de ella deducir cómo era la energía liberada en la explosión eso sí que son cálculos iba a decir no esto esto es una ¿de acuerdo? eso dice creo que es la historia a ver si me acuerdo en algún momento de quién bien o sea que tenemos esto para L del fluido vamos a ponerlo por aquí arriba L cilindro ¿cuánto era? me lo recordáis era 8m R al cuadrado por omega ¿no? L fluido tenemos ah bueno y lo voy a poner esto en función para que os deis cuenta de que no nos aparece ahí el el H voy a quitarme el H ¿cómo? poniendo la masa del fluido ¿cuánto es la masa de fluido? tendremos Rho vamos a llamarlo M minúscula tenemos la densidad y el volumen ¿cuánto tenemos pi? tenemos 4 R al cuadrado menos R al cuadrado por H es decir que tenemos en la masa de fluido 3 pi H o Rho es para que no se confunda la pi con la H 3 pi 3 pi R al cuadrado Rho H eso quiere decir que en esta expresión tendríamos tengo pi R al cuadrado Rho pi Rho tengo aquí un Rho H lo tengo aquí es decir que me va a quedar un 2 M R al cuadrado por Omega estoy poniendo en función de la masa lo mismo que en la masa de la pared del del cilindro o sea que estoy cogiendo esta expresión que tenía antes y lo pongo en función de M vale bien aquí tengo un 6 que es un 2 por un 3 si tengo aquí 3 tengo 3 pi R al cuadrado Rho H y ya está simplemente no tiene mayor perdón no lo único no estoy en vez de poner esta expresión simplemente para que no aparezca H porque no me aparece porque aquí la masa de la pared cilíndrica no la estoy poniendo en función de H ¿de acuerdo? y como os dije que entonces quería dar la primera pregunta pues dije que va a ser independiente de si va a ser 2 metros o 10 metros o sea simplemente para que vieseis que solo tiene entra en juego la masa de la pared o de las paredes cilíndricas y de la masa del fluido es decir que aquí tengo situaciones situación estacionaria ahora tengo que tener en cuenta la de las dos paredes pared interna tendríamos m r al cuadrado vamos a llamarle omega a la velocidad esa final con omega voy a permitir esa licencia poética utilizar el omega si no me decís que letra queréis y os la pongo bueno pared externa lo mismo que teníamos ahí pero con fluido ahora o bien cogemos las tablas o bien hacemos el mismo el mismo juego que antes que es integrar con una de las tablas quiero decir ahora todo el fluido está girando como si fuese un sólido rígido todo está girando con la misma velocidad angular entonces podemos cogernos el momento de inercia de todo la zona rayada multiplicarlo por el omega pero si uno no se acuerda pues lo tiene que hacer no hay ningún problema yo así de memoria no me acuerdo entonces vamos a ver qué es lo que tendríamos aquí un diferencial de L de las capas entonces tendríamos aquí cuánto teníamos para la masa teníamos esto para la masa y luego que teníamos para por R al cuadrado por M es decir el mismo juego la misma expresión con la pequeña salvedad de que esto es constante entre R y 2R ¿de acuerdo? es decir que nos quedaría aquí Rho 2Pi H omega R al cubo y 2R aquí cuánto nos queda Rho 2Pi H omega y esto es y esto es un cuarto de R a la cuarta entre R y 2R y eso cuánto nos queda voy a poner aquí Rho 2Pi H y esto tendríamos un cuarto de 16 otra vez 16 R a la cuarta menos o sea 15 ya tenemos eso ¿cuánto valía la masa M? era 3Pi R 3Pi R al cuadrado Rho y H entonces podemos aquí 15 va a ser 3 por 5 o 5 por 3 es decir que nos va a quedar aquí tenemos el 3 aquí R al cuadrado R al cuadrado y que tenemos ah bueno aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2 entonces es decir que nos va a quedar 5 medios de M R al cuadrado omega sí perdón mi problema ahora es que en las condiciones iniciales la omega mayúscula que tenemos arriba depende de la omega ¿está en omega mayúscula? sí esta la que tienes arriba esta aquí en el círculo esta el N es fluido 2N al cuadrado al cuadrado por omega por omega esta es omega mayúscula y depende de R no no al hecho de que cuando en condiciones iniciales una la tengo parada no no esa fue después de la integral en la integral teníamos omega que dependía de R y después de hacer eso sí que después de hacer todos los cálculos como nos aparecía era el 4 tercios de omega por 1 menos R mayúscula al cuadrado mira no pasa nada eso es mejor preguntar si no pasa nada no pasa nada ¿de acuerdo? vale es decir que tenemos ya está ahora vamos a acopar o sea que tendremos conservación de L total eso quiere decir que 8 M R al cuadrado vamos a sacar factor común R al cuadrado tengo 8M más 2M M minúscula es la del fluido R al cuadrado omega eso lo de arriba tiene que ser igual a todo lo de abajo aquí tenemos 8 9 ¿no? 9 9 M más 5 medios de M ahí tenemos ya despejamos omega y ya está y ya está ¿de acuerdo? es decir que el R al cuadrado y R al cuadrado tal o sea que pasa 1 dividiendo y ya está no tenemos por ponerlo así ya omega solución va a ser 8M más 2M 9M más 5 medios de M por omega y se fin la primera bueno lo otro es exactamente ahora bueno no es exactamente lo mismo ahora y hacemos una pausa bueno primero preguntas ahora venía la segunda que nos decía la energía cinética disipada ahora la energía cinética no por supuesto no no permanece constante sino que tiene o sea que lo que vamos a a plantear es la conservación de la energía ahora en la segunda parte las dos la uno es principio de conservación del momento angular la dos principio de conservación de la energía no de la energía mecánica o sea que tenemos la energía en la situación inicial ser igual a la energía cinética de la situación final más la energía disipada forma de calor fijaos ahí cómo se puede cambiar este problema muy rápidamente ahora imaginaos el mismo problema el enunciado o sea digamos así no en el enunciado es hasta la pregunta todo lo mismo y ahora digo y ojo quiero meterles en el examen el mismo problema pero que parezca diferente una sola pregunta doy un dato más que es el calor específico del fluido ¿de acuerdo? y está todo bien aislado todo el calor que es por rozamiento permanece dentro ¿de acuerdo? despreciando el calor específico de las paredes sólidas y la pregunta es cuando se llega a la situación final ¿cuál es el aumento de temperatura? ¿entendéis? necesitamos todo lo que he hecho todo se necesita es decir claro naturalmente relacionaría cómo es la energía disipada por el rozamiento toda esa energía se está transformando en energía térmica entonces va a ser no tengo ningún cambio de fase simplemente a través de la masa que tiene el calor específico que tiene por la diferencia de temperatura que experimenta ¿está listo? o sea que es relacionar esto con el incremento de temperatura bueno para esto necesitamos la primera parte la energía cinética inicial ahora sí lo que decía vuestro compañero necesitaríamos la energía cinética de los cilindros la de cero tendríamos la del fluido pues sería la de la pared cilíndrica externa omega al cuadrado más el K K es utilizo K para la energía cinética del fluido y aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? bueno primero para el cilindro externo un medio teníamos 8 M 8 M 8 M R cuadrado omega cuadrado o sea sería con el un medio la energía cinética de la pared cilíndrica externa y ahora para ¿cómo sería la forma aquí en forma también tendríamos ¿no? concéntrico tendríamos un medio ¿cómo es la la masa? tendríamos otra vez ahí el 2 pi R diferencial de R por H por Rho 2 pi R diferencial de R por H por Rho esa sería la la masa tendríamos la distancia R al al cuadrado por omega al cuadrado siendo omega cuidado la dependencia entre R y aquí tendríamos que poner si recordáis el el 4 tercios de omega o sea todo ello al cuadrado iba a ser el 1 menos R al cuadrado R al cuadrado todo ello todo ello y ya es anual o sea es una integral como del mismo estilo ¿de acuerdo? eso para la la energía cinética para la energía cinética final pues como veis es otra cosa similar teniendo en cuenta que la pared interna también tiene energía cinética por supuesto tenéis que comprobar que esto es menor que la inicial o si no seguro que habéis hecho un cálculo o yo al principio un cálculo aquí perdón si este aquí he puesto este y ahora estoy diciendo en la otra tendremos una cosa similar para la pared cilindrica donde pongo aquí es omega al cuadrado omega al cuadrado y aquí ya no depende de R sino que sale alguna duda pues vamos a hacer una pausa son y 8 hasta y 15 gracias